El licenciado Vicente Godínez Apiel, director general del periódico Cambio de Michoacán. El magistrado Juan Antonio Magaña de la Mora, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. El profesor Luis Guido Lázaro Medina, presidente municipal de Morelia. El ingeniero Pablo Vázquez Escobedo, regente del Primitivo y Nacional Colegio de San Nicolás de Hidalgo. Agradecemos también la presencia de los representantes de los gobiernos municipal, estatal y federal. Igualmente a los representantes del Poder Legislativo, a los representantes de los medios de comunicación y a los representantes de los partidos políticos. Damas y caballeros, sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy, para iniciar con esta entrega de reconocimiento al mérito ciudadano 2013, tendremos y gozaremos de la participación musical del octeto vocal de la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo. El día 6 de julio del año de 1992, echamos a cuesta la tarea, varias veces pospuesta, de hacer realidad la existencia de un medio informativo que tuviera como razón de ser, dar a conocer los acontecimientos que tenían lugar en nuestro entorno, en el Estado, en el país y el mundo. El compromiso adquirido fue informar con veracidad, en forma oportuna, equilibrada y crítica. Se buscaba que la sociedad estuviera informada para que tomara las decisiones más acertadas sobre los acontecimientos, viendo en todo por una mayor participación de la sociedad, que nos permitiera cambiar nuestra mentalidad para transformarnos en motores de participación que modificara el estatus que privaba en nuestro Estado y en nuestro país. Se acortó a otorgar este reconocimiento a dos personas, una moral y una física. La organización denominada Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos, alzando voces, con los que nos solidarizamos, ya que nuestro medio también sufrió la pérdida de dos corresponsales, Ramón Ángeles Alta y María Esther Aguilar, que no obstante el tiempo transcurrido de los hechos, las investigaciones no han avanzado. Igualmente, el mismo Consejo Editorial consideró que el señor Manuel Guillén Monzón era merecedor a este reconocimiento por su lucha emprendida y permanente para lograr ser candidato independiente. Ahora, está por aprobarse las candidaturas ciudadanas, la lucha librada por Guillén Monzón, finalmente está rindiendo sus libros. Quiero aprovechar esta oportunidad para hacer público reconocimiento a todos los trabajadores de cambio de Michoacán, de todos los niveles, desde el más modesto hasta el más encontrado de las diferentes áreas de cambio de Michoacán. Con ellos hemos logrado llegar a este 21 aniversario. A los articulistas que han sentado un precedente por sus comentarios de fondo en relación a los problemas del Estado, a los responsables, a todos y cada uno de los trabajadores de cambio, mis felicitaciones y me agradezco y los convoco para que continuemos este esfuerzo de mejora con PISMA, para que podamos seguir avanzando con este proyecto y así responder a los requerimientos de la sociedad con una información veraz, crítica y oportuna. Muchas gracias. Cambio de Michoacán, periodismo en evolución, otorga el presente reconocimiento al mérito ciudadano 2013 a Manuel Guillén Monzón por su tenaz lucha de levantar la apertura de causes a las candidaturas ciudadanas independientes. Firma, licenciado Vicente Rodríguez, también director general, Morelia Michoacán, 6 de julio de 2013. Con Manuel Felicidades. El reconocimiento que reciben se lee Cambio de Michoacán, periodismo en evolución, otorga el presente reconocimiento al mérito ciudadano 2013 al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos alzando voces por contribuir a visibilizar la existencia de un fenómeno social condenable. Firma, licenciado Vicente Rodríguez, aquí el director general del cambio de Michoacán, Morelia Michoacán, a 6 de julio de 2013. ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos nos queremos! ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos nos queremos! ¡Ahora, ahora se hace indispensable representación con vida y castigo a los culpables! ¡Ahora, ahora se hace indispensable representación con vida y castigo a los culpables! A continuación, y como representante del Comité de Familias de Detenidos y Desaparecidos alzando voces, escucharemos las palabras de la licenciada Laura Orozco Levin. El Comité de Familiares de Personas Detenidas y Desaparecidas en México felicita en primer lugar al periódico, perdón, Cambio de Michoacán por el 21 aniversario de su fundación, caracterizándose por su crítica y objetividad periodística con la cual se maneja. De igual manera, felicitamos a todos aquellos reporteros, fotógrafos que nos han acompañado en este andar, en esta lucha. Así también nos llena de alegría el que haya reconocido la lucha social e incansable que lleva a cabo el Comité por la cual entregan hoy el reconocimiento al mérito ciudadano 2013, pues pertenece a la más pura, noble y desinteresada lucha, sin más que por la búsqueda de verdad y justicia de nuestros familiares que han sido detenidos desaparecidos en Michoacán y en diferentes partes del país. Dicha necesidad de unión ha surgido por la falta de interés de nuestros gobernantes para atender dicho problema social, donde se ha criminalizado tanto a los desaparecidos como a los familiares que les buscan. Como familiares, ni perdón ni olvido. Exigimos castigo a los criminales de Estado porque nosotros decimos vivos se los llevaron y vivos los queremos. Cambio de Michoacán un periódico que sí ha cambiado y apoyado a movimientos ciudadanos. Prueba son esas pereceras que estimulan y gratifican el espíritu. Manuel Guillermo Monzón aspira a que juntos afiancemos la participación ciudadana en los puestos en elección popular y en la administración pública para que la voluntad popular prevalezca sobre los intereses oscuros de las familias sagradas, las trinces salvajes y los grupos de sección patrónicas. Yo creo que mi discurso fue muy claro y específico. Es el mejor diario de mi jacate. No por la precia que me otorgó sino por sus contenidos. Los demás diarios se van más hacia el sustento común. Esa publicidad nos apuran las denuncias. Y por otro lado bueno están culpados por los gobiernos no sé cómo para que sus declaraciones sean conducidas. El que el director del medio me hable para notificarme esto es un halago. El recibirlo el que su periodista Samuel Ponce me haya puesto el Quijote Michoacano y ustedes me entregan el Quijote Michoacano pues es un doble alargo. Nosotros como Comité de Familiares de Personas Desaparecidas alzando Voces pues agradecemos el reconocimiento que nos han dado ya que esto en pocos lugares se ve que un medio de comunicación como es el cambio nos dé un reconocimiento a la lucha por la exigencia de la presentación con vida de nuestros desaparecidos y pues más que nada es un reconocimiento ante la sociedad de esta lucha que se viene emprendiendo ya desde hace años pues agradecemos a ustedes que es una parte de la visibilización más de las desapariciones forzadas aquí en el Estado de Michoacano. Nació como una voz necesaria alternativa a la voz monopólica que existía para darle cuenta a la ciudadanía de los acontecimientos especialmente en la transición democrática ya son 21 años que implican mucho esfuerzo mucha consistencia y han convertido al cambio en un periódico alternativo que cuenta los hechos de una manera distinta y apegada a la realidad la más de las veces así que los bendecimos. Personalmente y en nombre del gobierno de Estado expreso una felicitación amplia de reconocimiento además creo que el periódico cambio se ha significado mucho en el ambiente social michoacano con un periódico de veracidad con un periodismo de profundidad y en realidad al que acudimos siempre en busca de una nota informativa consistente y además de muchos de sus artículos orientadores. A todo el equipo de trabajo en cambio felicitarlos por su valentía por su guayardía por la tozudez con la que han defendido la causa del periodismo crítico del periodismo oralítico del periodismo libre sobre todo por la pasión que le ponen a su trabajo tanto los reporteros como los fotoreporteros los economistas los comunistas creo que cambio en un chacán es un medio que siempre tiene espacios para todos. ¡Gracias!